Unas años apurecidas, sin ventura me apoyando La lenta de la alegría, ya mi mal se va ordenando, moriré de oro La fortuna, mis monedas, quitar mi prospero malo Que el pueblo de España, al que viene a venir al salvador Su espantosa arruinería, los adorres derribando Mis olas y mis castillos, y ciudades pagadoras La tierra y el mar se vean, que viene el Señor de Ando Sus temores están antes, y banderas levantó